La no violencia es superior a la violencia. El perdón es más viril que el castigo. El perdón es la virtud con que se engalana el soldado. La fuerza no está en los medios físicos, la fuerza está en una voluntad indomable. No violencia no es sumisión benévola al malhechor. No violencia es oponer la fuerza del alma a la voluntad del tirano. Un solo hombre puede desafiar a un imperio y provocar su caída, decía Gandhi. Con el que tanto coincide Manuel del Cabral, a quien más que el apellido nos une el mismo amor a la libertad. Inevitable para la paz. Aunque estás bajo la tierra, ahora te escucho más. Ha terminado la guerra y hemos perdido la paz. Soldado que está sin rifle, porque ya estamos en paz. En esta paz tengo hambre más de aire que de paz. Soldado que con la guerra has fabricado la paz. No me alimentes el cuerpo que mi voz quiere engordar. No vaya soldado al frente, deja el rifle y el obús. Que todos ganan la guerra, todos ganan menos tú. El soldado lleva el peso de la batalla en la tierra. Muere el soldado y el peso se queda haciendo la guerra. No ve soldado que es otro, que gobierna tu fusil. Que tú defiendes el oro que te pone pobre a ti. Soldado, si vas al frente, seguro vas a venir. Pensando que no peleaste, que no peleaste por ti. No vaya soldado al frente, soldado quédate aquí. Que tú defiendes a todos, a todos menos a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.